Estamos comenzando, como vos decías, este nuevo ciclo 2018 del Centro Cultural con una amplia variedad de talleres y cursos para todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Tenemos alrededor de 45 cursos y talleres que incluyen todas las áreas de la cultura como ser danzas, música, artesanías, artes visuales y además también tenemos como siempre lo que son los coros y las bandas. Por otro lado, también comentarles que este año tenemos algunos talleres nuevos que se suman a la amplia oferta que teníamos del año anterior, como ser un taller de iniciación para la música, se llama Musicolandia, que va a ser para chicos muy chiquitos, 4 y 5 años. Además también este año tenemos un nuevo taller de yoga que el año pasado había terminado antes por una cuestión de la profe, este año tenemos nueva profe y nuevo taller y otros talleres más que la gente que interesaba puede acercarse y consultar. Nosotros tenemos dos sistemas, está el sistema de talleres municipales y talleres autogestionados. Los talleres municipales van a tener este año una cuota de 100 pesos para los menores y 120 de los adultos con descuentos y combos para aquellos alumnos que hagan más de un taller o que tengan hermanos haciendo distintos talleres, también para matrimonios, parejas, también va a haber descuentos y aquellos adultos que también hagan más de un taller también tendrán descuentos. Por otro lado tenemos los talleres autogestionados que son talleres que los alumnos pagan la cuota al docente, al profesor, por lo tanto tienen una cuota un poco más elevada, que van desde los 120 pesos a los 300 como máximo. Los interesados entonces para cualquiera de estos cursos, los horarios, números de teléfono aquí de la Secretaría del Centro Cultural como ya para informarse y poder inscribir. Los interesados ya se pueden acercar al Centro Cultural, los van a informar y si se quieren se pueden inscribir, tienen que recordar tener una fotocopía del DNI para que podamos registrarlo. Los talleres autogestionados tienen una inscripción única de 50 pesos, los municipales no llevan cuota de inscripción, se acercan de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, estamos abiertos a la Secretaría, si no pueden llamar al teléfono 405508 o mandar un mail a morterocentrocultural arroba gmail.com, también le vamos a dar la información. Son muchos talleres, hay una amplia variedad, así que para todos los gustos se pueden acercar y elegir el taller que más les guste. En este año, a diferencia del año anterior, los talleres van a estar comenzando a mediados de marzo, el lunes 19 de marzo, porque veíamos por ahí que para las familias era más fácil arrancar a mediados de marzo y no los primeros días por las cuestiones escolares de los alumnos. Así que bueno, hemos decidido este año a partir del 19 de marzo.